Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Y bueno, no tengo palabras para agradecer este mega obsequio, este regalazo que me han realizado. Llego aquí a lo que es mi cuarto de hotel y encontrar esta playera hermosa, hermosa, hermosa. La verdad que me puede ver encantado. Muchísimas gracias. Saben que mi color favorito es el negro. Con dorado se ve hermoso. Sí me habían preguntado que si me gustaba el azul o el rojo. Y pues yo dije que era negro, pero nunca me imaginé que era este gran detallazo. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ya estamos aquí en el cuarto de hotel. Y este, muy a gusto. Muy, muy relajados. Ahorita rapidito les voy a enseñar lo que es la vista que nos tocó. Y bueno, ahorita les comparto parte de... Naturalitos, esta es la vista que nos tocó. La verdad estoy súper emocionada, agradecida. Más que nada, más que nada, relajada. Lo que quiero tomar este viaje es como para relajarme un poco más. Este, disfrutar a lo que es mi familia. Y bueno, miren qué bonito. Qué bonito, la verdad. Esta toma que les estoy haciendo me pudo... Uno.